Javier, buenas noches. Encantado de saludarte. Encantado de que nos acompañes, Alfredo. Cuéntanos, ¿cómo nace y quiénes están tras esta asociación? Bien, nace de un estado de malestar que tú has descrito perfectamente en tu introducción, cuando ciudadanos, profesionales, al frente de despachos de abogados, al frente de sus trabajos cotidianos, ciudadanos que no tienen un perfil público, deciden dar un paso al frente y deciden que no podemos asistir indiferentes a un linchamiento de un rey emérito que habrá cometido sus errores. Evidentemente, las personas somos todas personas imperfectas. Las instituciones son instituciones fuertes y asistimos con una enorme preocupación a la constatación de que no solamente con el pretexto de hacer justicia o dictar una transparencia que a ellos mismos no se aplica, lo que están haciendo realmente es robarnos la transición y romper el espíritu de concordia y el espíritu de paz, estabilidad y progreso, cuyo principal artífice fue el rey Juan Carlos y cuyo legado está hoy en manos del rey Felipe. Frente a eso hay un grupo de personas que se une en una asociación que está abierta a todos. Está abierta a todos aquellos que, como nosotros heredamos de nuestros padres, una España en paz, una España constitucional, una España con una constitución en la que cabemos todos y aspiramos a que nuestros hijos hereden esa misma España. Perfectible, por supuesto, mejorable, por supuesto, pero siempre una España en paz, una España en concordia y una España en la que quepamos todos, no que sea solo una España de parte. Y asistimos enormemente preocupados a ese intento que tú describías perfectamente en la introducción de cómo una parte del espectro político, una minoría del espectro político, apoyada en su posición gubernamental, está intentando dinamitar las instituciones, una institución con un enorme valor y un enorme patrimonio moral y político, desde el propio gobierno, algo que nos parece absolutamente insólito. Y en esa necesidad de no quedarnos en nuestra casa mirando por televisión cómo ocurren estas cosas, decidimos crear una asociación en la que, insisto, hay personas de todas las ideologías, de un espectro político muy amplio, cuyo común denominador es simplemente la necesidad de recordar el legado de la monarquía, difundir el valor de la institución y defenderla de ataques que en este momento tienen todo el perfil de un linchamiento populista que no podemos tolerar. Alfredo, ¿y qué iniciativas puede llevar a cabo esta asociación para conseguir esos objetivos? Bien, en primer lugar, nosotros estamos abiertos a todo aquel que, siguiendo este espíritu y este común denominador, se quiera unir a nosotros. Si ponen en los buscadores el nombre de Concordia Real Española, van a encontrar enseguida una página web donde verán un formulario de adhesión. Estamos, insisto, abiertos a todos. Tenemos en nuestra asociación personas de todas las ideologías. ¿Iniciativas qué vamos a llevar? Nosotros queremos hacer llamamientos al poder político. Queremos difundir y divulgar el valor que ha tenido que tiene la institución monárquica, la corona en España, lo que ha aportado a la estabilidad y al progreso de España. Lo que, por ejemplo, en términos económicos ha supuesto la actividad de don Juan Carlos durante tantos años abriendo mercados, siendo una parte importante de la marca España, dando prestigio a España y siendo alguien que levantaba un teléfono y por su prestigio y sus relaciones internacionales, era capaz de hablar con cualquier mandatario del mundo e intervenir buscando la concordia en cualquier problema que existiera en el mundo y en el que España tuviera algo que decir y algo que hacer. Queremos hablar con periodistas y con creadores de opinión para que sean conscientes de que en este momento atravesamos una profunda crisis y que hoy más que nunca necesitamos una corona y una monarquía que son garantes de todos esos derechos. Una monarquía y una corona que en el momento más crítico de España, con la crisis social y económica más grave que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas, es capaz de desarrollar un papel de diálogo, un papel de concordia y un papel de ánimo y de búsqueda de salidas para una situación grave. Una monarquía que te voy a contar que en un momento de grave amenaza para la unidad nacional es capaz de salir en defensa de esa unidad nacional. Más allá de cálculos políticos y de ciertas actitudes que podríamos tachar de tibias, el rey Felipe se jugó el tipo cuando hizo falta y cuando tuvimos la amenaza de la secesión del nacionalismo separatista catalán. Es decir, todo eso requiere un trabajo planificado, requiere un trabajo de comunicación, requiere un trabajo de recopilación de datos, de difusión, obviamente, a instituciones, a partidos políticos, a personalidades, a empresarios, a través de los medios de comunicación. Esa es la labor fundamental de la asociación. Y más allá de ello, obviamente, reunir el mayor número de personas. Nosotros estamos convencidos de que hay una inmensa mayoría de españoles que se reconocen en la Constitución del 78, que valoran esa Constitución y que quizá en algunos momentos, por un cierto cálculo, por un temor a esas minorías ruidosas, pues piensan que quizá es mejor estar de lado, estar de perfil y tener una actitud un poquito más pasiva. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que nos estamos jugando mucho y, en ese sentido, vamos a dar la batalla. Y, obviamente, hay una última acción, que es la puesta en conocimiento de la Fiscalía y de los tribunales de todas aquellas declaraciones injuriosas contra la familia real, contra el rey emérito y contra el rey Felipe. Si don Juan Carlos cometió alguna irregularidad, deberán ser los tribunales los que lo determinen. Y recordamos que, de momento, no está imputado absolutamente por ningún delito. No tiene derecho a la presunción de inocencia, como cualquier otro ciudadano. Absolutamente, pero en los últimos años en España se ha producido un fenómeno. Es que para determinadas personas la presunción de inocencia ha sido cancelada, ha sido borrada y hay personas que no tienen derecho a ella. Es decir, que se hacen juicios sumarísimos, juicios que se aventan en los medios de comunicación y a los que, directamente, uno entra como culpable sin ningún tipo de presunción de inocencia. No, el rey Juan Carlos no ha hablado. El rey Juan Carlos, me imagino, que tendrá que explicar muchas cosas, evidentemente, y creo que lo debe hacer. Pero antes de que se explique o antes de que algún tribunal le pida alguna aclaración o alguien le pida claridad sobre algunos comportamientos muy criticables, ya se le ha colgado el sanpenito de culpable. Lo decías también en la introducción. Se ha producido en esta España de nuestros días un hecho que tiene una lógica que no resiste un tebeo de mortadelo. Es decir, los mismos que le han empujado al rey a que se marche de España son los que, inmediatamente, cuando ya saben que está fuera, dicen que ha huido y que, por tanto, esa huida es un síntoma y un signo de su culpabilidad. Es decir, vamos a ver, esto, desde el punto de vista de la lógica, no lo tiene que valorar un periodista ni un comentarista, lo tiene que valorar un médico. Es decir, porque no tiene un pase. Obviamente, todos aquellos que están en la operación de la ruptura de España, aquellos que están en la operación de borrar el espíritu del 78, pues son los que están impulsando esta operación, este linchamiento, esta cacería, que tiene un objetivo que va más allá del rey Juan Carlos. Obviamente, el objetivo es, digamos, derribar la figura del rey Felipe, derribar la monarquía e imponer, porque recuerdo que lo está haciendo una minoría, imponer un cambio de régimen. También se ha hablado mucho en estos tiempos de los posibles errores que don Juan Carlos pudo cometer en su vida privada en los últimos años de su reinado. Si eso fue así, creo que quedaron absolutamente exonerados desde el momento mismo de su abdicación. ¿No era momento ya de que le dejaran en paz? Pues, a ver, yo creo que una de las cosas que más defiende a la monarquía es el hecho de que se le exija una ejemplaridad mayor que a cualquier otra figura. Yo creo que probablemente el rey tendrá que dar alguna explicación de algún comportamiento. Creo que sería bueno para la institución que diera esas explicaciones. También pienso que, es decir, esta asociación no nace para defender la figura personal de Juan Carlos I. Esta asociación nace para defender la institución. Entonces, creo que muchas veces las instituciones fuertes las hacen personas que son imperfectas. Las hacen personas que pueden tener momentos de debilidad o las hacen personas que pueden cometer errores. Lo importante siempre es tener instituciones fuertes. Porque cuando un país tiene instituciones fuertes, resiste cualquier persona que esté al frente de esa institución o cualquier comportamiento personal que pueda dañar esa institución. Entonces, creo que aquí hay que separar muy bien lo que es la institución monárquica, lo que ha sido el legado político de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey Juan Carlos no nos dejó solos en la transición, no nos dejó solos en el 23F y el Rey Felipe no dejó solos en la nación española cuando el socialismo catalán intentó el golpe de Estado. Entonces, creo que para mí eso es lo fundamental. Del resto de cuestiones, pues obviamente tienen que ser la justicia, en el caso de que la justicia encuentre algo por lo que tenga que pedir cuentas a Juan Carlos I, pero la que le pregunte, y si la justicia no encuentra nada por lo que le tenga que pedir cuentas, yo creo que ese tema se quedará cancelado. No te voy a pedir, Alfredo, valoraciones políticas, puesto que sé que vuestra asociación es absolutamente plural y transversal, pero sí quisiera apuntarte que parece mentira que el propio vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que ha prometido lealtad al Rey, haya sido quien ha presionado para su expulsión de don Juan Carlos y haya sido después que le haya tildado de prófugo de la justicia y que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no haya tenido la más mínima intención de desautorizar esas declaraciones. Bien, ayer nos preguntaron precisamente por las declaraciones del presidente del gobierno y dijimos, y creo que es, como decías, el espíritu de esta asociación, no entramos a juzgar comportamientos políticos, ¿no? Pero, como ciudadanos españoles, yo creo que sí tenemos el derecho de exigir que una institución como la presidencia del gobierno defienda a la corona, por lealtad, por interés nacional, por interés de todos los españoles, absolutamente de todos, de los ataques que se producen contra la corona por parte de una parte del gobierno. Creo que hay una parte del gobierno que se está comportando con una absoluta deslealtad, lo está haciendo, utilizando las instituciones que garantiza precisamente la corona, instituciones que vinieron a España de la mano del rey don Juan Carlos, e insisto en lo que decía antes, lo están haciendo personas que tienen que dar todavía muchas explicaciones sobre comportamientos políticos, sobre financiación que viene de algunas tiranías de las más célebres del mundo, y sobre su funcionamiento interno. Entonces, creo que la perplejidad de buena parte de la sociedad española está precisamente aquí, ¿no? En que quizá los que más están pidiendo cuentas al rey Juan Carlos son los que quizá menos deberían hablar. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. ¿Es de aplicación la frase del irlandés Edmund Burke en estos momentos? ¿Y es, por tanto, el momento de la sociedad civil de que los hombres buenos se movilicen para reivindicar ese legado que otros tratan de denostar? La firmo de la cruz a la fecha de esa frase, sin ninguna duda. Creo que es el espíritu, y me alegro de que lo hayas traído a colación, es el espíritu que anima esta asociación. El hecho de que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que pueden formar parte de esta asociación, y a los que invitamos desde esta tribuna de Distrito Televisión, podemos estar unidos precisamente por esto, por el hecho de que no podemos asistir indiferentes, no podemos dejar que otros hagan, mientras nosotros estamos en casa tranquilamente asistiendo a este espectáculo lamentable, que yo insisto en que es una maniobra suicida para España como nación. Debilitar en este momento la corona, debilitar en este momento una institución tan vertebral de España, tan vertical de España, es ir contra la nación y es ir contra todos los españoles, es ir incluso contra aquellos que quieren romper España. Entonces creo que ese precisamente es el espíritu de nuestra asociación. El hecho de que, como sociedad civil, al margen de partidos políticos, en diálogo con todos los partidos políticos, en diálogo con instituciones, con profesionales, con empresas y con empresarios, que también deberían manifestarse de alguna manera, porque muchos de ellos deben buena parte de su prosperidad a la acción exterior del rey Juan Carlos, pues creemos que es un momento de dar un paso al frente y de implicarse, insisto, exigiendo algo que está en la Constitución. Nosotros no exigimos nada que no esté en la Constitución y no vamos a utilizar ninguna herramienta jurídica o de derecho que no esté inscrita en ese texto del 78 que funda la nación española. Alfredo Urdazi, quiero que consideres a Los Intocables y a mí mismo como unos nuevos miembros de Concordia Real Española y evidentemente este programa es vuestra casa para divulgar y defender los postulados que presiden vuestro objetivo. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Alfredo Urdazi, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Hasta siempre.